Muy buenas, bueno pues yo lo que pasa es que yo creo que hay dos campos, uno es el campo civil, otro es el campo eclesiástico y entonces bueno pues doctores tienen la iglesia, entonces yo creo que la doctrina, la congregación de la doctrina de la fe pues había un dubio, una consulta, yo creo que es muy bueno que se consulten las cosas y bueno pues ha determinado esto de todas formas yo creo que algo revolucionarios tenemos que ser, pero bueno otras cosas es que empecemos una revolución y luego acabe la cosa mal, yo me acuerdo que el primero que revoluciona el mundo del sacramento del matrimonio es Lutero que quiere convertirlo al mundo civil y de alguna manera ahí se pierde una sacralidad, pero una cosa son las uniones de hecho y entonces el Papa dice que incluso hay que buscar derechos para las uniones de hecho porque tienen que tener una protección jurídica y otra cosa es el matrimonio como lo ha entendido siempre la iglesia que es un poco desde el plan de Dios que requiere pues la diferencia hombre-mujer porque de alguna manera pues uno de los bienes es esa unión entre hombre-mujer en la diferencia y el tema de la vida, la procreación ¿Usted haría el visto bueno al matrimonio homosexual? ¿Tiene que seguir la doctrina que indica el Vaticano? Claro, pero es que nosotros diferenciamos uniones de hecho de matrimonio, son dos cosas diferentes y una de las cosas que tiene clara la iglesia es que cada persona es un absoluto o sea que las personas que no son homosexuales son personas con atracción al mismo sexo pues de alguna manera la iglesia lo que quiere es que vivan siguiendo al maestro, al señor Jesús aquel que nos hace libres, con la libertad con la que nos ha dado nos hacemos libres entonces yo creo que bueno que lo bonito es que se consulten las cosas y si no se está de acuerdo pues que se recurran entonces el Papa Francisco quiere una iglesia de puertas abiertas y yo creo que en ese sentido pues tenemos que seguir bueno pues teniendo esa capacidad de acogida esa capacidad de comprensión hoy estamos celebrando el comienzo del año de la familia en esta festividad de San José y de alguna manera a los cinco años de Amor y Leticia se nos dice que el camino de la iglesia tiene que vivir el amor al día y al día supone primero vivir la acogida segundo el discernimiento y esta consulta es parte de un discernimiento y luego el tema de seguir acompañando acompañar, integrar es una función que todavía pues está por hacerse y yo creo que en ese sentido a la iglesia le queda mucho por hacer Ha mencionado al Papa Francisco, un Papa más abierto podemos decir que sus antecesores eso podría dar pie en algún momento a tener un mayor protagonismo de la mujer en la iglesia por supuesto que sí o sea el Papa Francisco lo tiene muy claro él dice que la iglesia es femenina, no es el iglesio y en ese sentido ya empezaba a mover hilos para que tengan puestos de responsabilidad de hecho sería triste ahora en la política por ejemplo pues yo creo que falta muchísima más mano femenina en la iglesia también pero yo creo que este Papa está abriendo puertas de hecho hace poco pues dijo que la institución laical a el lectorado y el acolitado estaba abierta a las mujeres pues esto es una cosa nueva yo creo que poco a poco las cosas van mejorando y estamos muy contentos de todas formas aquí en la iglesia nos ganan siempre ellas 3 a 1 siempre 3 mujeres por un hombre y de hecho son las mayores colaboradoras en la evangelización en África se dice que si conviertes a una mujer conviertes en una familia los hombres somos un poco más caóticos pero llegaremos a ver una mujer Papa pues no creo pero desde luego bueno se puede hablar de las mujeres del Papa porque es que no puede haber un Papa sin una mujer dicen que detrás de un gran hombre como es Jorge Bergoglio el Papa Francisco hay una gran mujer él apela mucho a la fe de su abuela a la fe de su madre y eso es fundamental o sea la fe como dice el Papa Francisco se mama y entonces es fundamental que la iglesia pues tenga esa mano femenina porque es que mi Dios es así mi Dios es padre y madre y de alguna manera eso lo tiene que reflejar la iglesia que es esposa de Cristo esposa de Cristo entonces desde luego que la mujer tiene que tener cada vez mayor protagonismo pero ya lo tiene lo que pasa es que lo tiene no desde arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba grandes misioneras, mujeres orantes, catequistas, evangelizadoras bueno yo desde luego me siento muy acompañado por ellas y muy agradecido pero gracias a que tengo madre gracias a que tengo hermana gracias a que bueno pues también en la iglesia pues tengo a la mujer que le da ese tono femenino ese tono mucho más humano y entonces aúpa por la mujer en la iglesia gracias a que la mujer